y que pasa gente de youtube soy supersaynazuma estamos aquí ante un nuevo vídeo en minecraft y bueno en este vídeo vamos a hacer unos sky wars esta vez no va a ser ni con crew ni con call anime esta vez lo voy a hacer solo porque ya llevaba la verdad muchísimo tiempo sin grabar yo solo unos sky wars así que vamos a aprovechar y echamos unas partidillas así que venga ahora nos vemos bueno gente ya estamos aquí a ver como nos podamos echar aquí no puedo cojarme ningún pack de usuarios de comida y no quiero hacerlo así que venga es como nos sale esta partidilla y esperamos que nos salga bien bueno bien no soy manco así que si lo soy es por algo estamos en el mapa de oasis así que empiezo venga para abajo vale nos dan cosas y una espada quiero una espada siempre hay aquí cosa oculta vale nos dan un arco y un hacha bueno vamos a subir arriba venga vamos a subir arriba venga venga si nos ponemos el mapa esto si que nos vamos a poner esto aquí Aquí, aquí, olé, mierda, y... ¿por qué es? No me quedo aunque pa' esto, vale, déjame. Eh, a ver, ¿a qué tiramos? A Julio Venediste aquí. ¡Toma! Vale, aún no acabo tú. Vale, recordaba que aún no tengo la llave, así que... Podría ir a la isla de este, que ha cogido el otro de abajo. Pero mira dónde viene el decidío, eh, aquí. ¡Ish! Creo que te ha quedado, muchacho. Es que... Es que... Fijar a Julio es que va decidido y todo. ¿Y si me ha dado? ¿Me ha dado a mí? Venga, venga, venga pa' acá. Vamos, vamos a esperar, eh. ¡Pa' acá, Julio! ¡Julio! ¡Pa' acá! ¡Pa' acá, Julio! ¡Coño de la puta! ¡Uh! ¡Me ha tirado fuera del golpe! ¡Joooooo! ¡Que coño tiene el palo! ¡Hostia! ¡Ja, ja, ja! ¡Oh, Dios mío! Vale, ya estamos aquí. Madre mía, es que me ha mandado de una hostia. Me ha tirado al suelo. Joder. Bueno, ahora estamos en el mapa de caves o cuevas. Y... Me van a fundir tipo. Ya llevo, si nos lees la victoria, bastante tiempo. Jajaja. A ver si empiezo... Tenemos que nos des cosas buenas. Que nos dan, pues guay. Eh... Aquí y abajo... No, hoy no. Arriba todo. Falco, flechas... Vale, flechas también. Pero si poner un poco más, pues... Mejor que nada, mejor. Podemos subir por aquí. Y... Vamos a la parte interior. Y a ver, ya aquí dan mejores cosas. Huevos, que no nos han dado huevos. Joder, el conejo en serio. Eh, que he mandado. ¡Uh! 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 Me han dado cosas, pero rica, rica, eh. Unaco con retuces o tres. ¿Cómo te estás probando? Sal, 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 sal. Mons, sal, sal... No, no. Lo hemos tirado! ¡Uno! ¡Uno! ¡Pacapulio! Vamos a ponernos el hacha ¿En serio? Me está intentando tirar Es que no me la quiero jugar lanzándome a los locos ¿Vale, ahora qué? Lo que puedo hacer No, lo que puedo hacer es nada Hay que esperar que salga el tío Tito, tire No se ha escapado, da igual, escápate, escápate Cuidado, que recordemos que aquí las flechas están un poco limitadas ¡Toma! ¡Hala! Vale Necesito huevos Y cosas de estas Y la espada ¡Puf! ¡Puf! ¿Cuántos quedan? Quedan ya pocos, eh Hoy aquí soy el día del arco Aunque no se ha llamado ¡Aca! ¡Ah! ¿Aquí había mal? ¡Yo no tenía! ¡Esto me lo llevo! ¡Vale! ¡Tengo que coger la flecha! ¡En serio! Bueno Bueno, yo pon aquí el hacha, ¿o? ¡Mamá, ¿no? Por si dicen ella por mí Tiene como cuatro flechas, eh Hmm... Quedamos yo y otro Pero no, ¿a dónde está el otro? No lo llevo No lo llevo Lo mejor tenemos que hacer volver a la isla Venga, venga Vale, hemos llegado Solo salvo Venga ¿Qué haces aquí? ¡Julio! ¡Toma! ¡Ja, ja, ja! ¡Bueno! ¡Bum! ¡Sí, señor! ¡Ja, ja, ja! ¿Pero qué haces así crafteando y cosas cuando estamos ya ahí al lado? ¡Uh, uh! Ya no salió bien Venga ¡A por el siguiente ya! Ya vamos a full, a full A tope de pongo, es mejor dicho ¡Ja, ja! Bueno, gente Ya sí, la última partida del día ¡Joderante! ¡En qué partida hace! ¡En serio! Con el arco ¡Ja, ja! Y estamos aquí en SkyCastor El castillo del cielo Así al menos con suerte nos salía una partida buena Bueno, no tan buena como la otra, pero... O al menos dura, eh Tampoco pido mucho O sí, yo sé ¡Ja, ja! Venga, vamos a empezar Uno ¡Ay, vale! Aquí no hay... ¡Ah, vale! Ya me he quedado asustado Ya me he quedado atrapado En serio Bueno, aquí tenemos Eh... arco Vale, vale, vale Bueno, ya era mucho pedi Sería mucho pedi Y conseguí... El arco de antes Vale, vale, vale No hay más, en serio Bueno, ya nos podemos preparar Esto... Esto... No tenemos ni una triste espada Pero lo que me extraña es que tiene que haber... Otro Tiene que haber otro cofre aquí cerca ¿Dónde? No lo sé Pero tiene que haber otro por aquí ¿El árbol? ¿Puede hacer? Ajá... Una cama con aspecto idio... Vale... Una cama te da una cama con aspecto idio... No, vale... No hay una cama aquí... No hay una cama... No hay una cama... Aquí... No hay una cama aquí... Y... Vale... ¡Julio, Julio! ¡Julio! ¡Julio! Inuyasha, esta inuyasha, la he visto antes Oh, estoy vivo Dios, Dios, Dios No lo has visto, no lo has visto Si Hola, Julio, Julio Me ha matado Me ha matado Ay, Dios mío Que estén de locos, machos Bueno, pues Espero que haya gustado este vídeo Eh, la verdad Ha sido una de las mejores partidas que me he echado Y Que seguramente suba más, ¿vale? Porque tanto Pokémon Lake Platinum Ya aburre un poco Y así que puede que suba más partidas de Skyward Así que Bueno, espero que haya gustado este vídeo Eh, suscribiros al canal Y no me menten Dejar un like, un comentario, lo que queráis Y nos vemos hasta el próximo capítulo De lo que sea que suba Minecraft Pokémon Así que venga, un saludo Y hasta la próxima Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!